¿Qué ha pasado? Cuidado, has abierto la puerta de Chiquelos, ojito, el cámara, el cámara, se lleva incluso la cámara, hay un toro. Esto no puede ser. ¿Qué es esto? Este es el sobrero. Ahí vemos el cable roto de la cámara, que es lo menos que ha podido pasar. Dos toros en una plaza, no lo puedo creer.